Grupo Recluta 2017 se llama Desvelate Conmigo Chiquitita Se viste de fiesta mi cama contigo Y al cerrar la puerta no existen testigos ¿Quién no se imagina cuánto nos amamos? Que soy en tu vida y el peor de tus pecados Sé que le has mentido al decir que lo amas Que sueñas conmigo estando en su cama Desvelate conmigo hasta que amanezca Desvelate conmigo que en mi cama hay fiesta Él no se imagina que estoy en tu piel Pues mientras te beso él duerme, me lo sé Desvelate conmigo, te invito a ser infiel Desvelate conmigo, te invito a ser infiel No olvido del tiempo, te vuelvo un ladrón Trafico tus besos, al cerrar los ojos Voy a secuestrarte, temo que esté loco Se vuelva tu amante Si sigue dormido, mejor no lo despierto Porque habrá amanecido con dolor en la frente Desvelate conmigo hasta que amanezca Desvelate conmigo en mi cama hay fiesta Él no se imagina que estoy en tu piel Pues mientras te beso él duerme, me lo sé Desvelate conmigo, te invito a ser infiel 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 Gracias.